La Gata Micho Micho 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 Viene, viene la lista, la lista Tírame las pistas, tírame las pistas Viene, viene, viene El body, check Las uñas, check El pelo Espérate, espérate, espérate En proceso En proceso, en proceso Ay papi Y nosotras somos La carta en Michu Michu Miau Pram, 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 pram Viene, viene, viene Mira, 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 mira Mira como sube, mira como sube Dame like, dame corazones, dame like Viene, 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 subiendo, subiendo Vamos a demostrar cuál es el mejor podcast De Top R Yarisá, ¿qué pasó? Me llegó Info, ¿cómo vas a hacer? Me llegó Info, no, no, cierren, cierren Cierren, cierren puertas Loca, bájale 18 ¿Qué pasó? Bájale 18, ¿qué te pasa a ti? Esto no es un programa de chisme Me fui lejos Aunque lo que yo voy a tirar es Sendabomba, sí, sendabomba Sí, sendabomba No voy a tirar Ya llegó Zumba Ya llegó lo que tanto estábamos esperando Tira con todo Lo que tiene detenido el país Suelta la sopa Ya llegó Vétele Lo de Tito, el bambino, el patrón El nuevo disco titulado El Muñeco ¿Qué? El muñeco es el muñeco Estás riendo, estás riendo bien duro ¿Qué te pasa a ti? Mira, en verdad, Tito Te lo cogiste demasiado a pecho ¿Tú sabes qué? Se fue a lo loco con eso del muñeco, mano Tienes, tienes tu gancho en giro y todo Es verde, es verde ¿Qué es eso? Loca En serio, loca ¿Qué es eso de hecho, giro? El muñeco con su imagen Así como un Ken Chequeate Chequeate, mira Lo voy a poner ahí en la... Ahí Mira, lo voy a poner ahí en la pantalla En la pantalla Lo estás viendo Diablo, tengo como un delay Pero no, no, no Pero no, no, no Mira, mira, mira Mira, mira Mira Diablo, mira Con la mansión y la piscina Y todo ¿Qué es eso? Diablo, Tito En serio O sea, la mansión Con el carro y la piscina O sea, hasta camiseta Y zapatos Para vestirlo y calzarlo Loca, en verdad En serio Como al Ken Loca Bájale, 18 ¿Qué pasa? Rookie Mistake ¿Qué está? Bien es bocá Bien es bocá Loca Cálmate Que vamos a pensar Que vamos a pensar De nosotras Tito Decora Sí Te queremos decir algo En la serie A nombre de las gatitas Misumisumiao Eso es así En verdad Tú has tenido Sí Una carrera Bien linda Bendísima Hermosa Envidiable Está en lo correcto Pero 100% contigo Bien duro Mira Mira En lo que Yalisa Se secan Las bobas Diablo Déjame vivir Está bien chula El que sacó cuerpo La culpa Vamos a Vamos a pasar ahora Si me Si Déjame darle Ahí Eso Me gusta Me gusta cuando me entiende El teléfono Vamos a pasar ahora Al momento intelectual Vamos a ponernos intelectuales Ahora mismo Al momento oculto De este podcast Adelante compañera ¿De qué estaremos hablando hoy compañera? Bueno pues Eso es muy sencillo Lo que verdaderamente Nosotros vamos a estar Verdad Dirigiéndonos A todas esas gatitas Tú sabes Específicamente A esas gatitas Que se van Al parking de la fiebre A formar revolución Porque le dijeron Que otra gatita Estaba perreándose A su gato Feo 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 Nunca Escúchame bien Nunca Debes pelear Por un macho Eso nos hace lucir Como losers No se hace Eso así Te convierte En el chiste Del momento Así que ¿Qué consejo Le vamos a dar A todas estas gatitas Compañera? Eso es bien sencillo Compañera Adelante Gatita que me ves Gatita que me lees Gatita que me escuchas Ignóralo Y si puedes Perréate a otro No No Dios Esa es buena Esa es buena Se me gusta Se me gusta Como le iba diciendo Gatita que me escuchas Si mira No hay cosa peor Que un ataque de cuernos O sea Lo que va a sentir Ese hombre Será épico ¿Tú sabes por qué? Porque el que nace Pachivo Del cielo Le caen los cuernos Y los cuernos Son como los dientes Al salir duelen Pero después Comes con ellos Bruta Me quedo Bruta Me quedo Me quedo Me quedo Me quedo Ya lo dije Tírame la pista Ahora porque esto se encendió Quiero a todo el mundo En su casa Manos arriba Manos arriba Manos arriba Quiero a Blanco Quiero a Blanco Y dice Vendro a la musa No pelees por un macho Que te falló No pelees por un macho Que te falló En este día Aprende a ver el tiempo Como sendas Porquería Óyeme 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 Si no te va o no Y nunca te entendió Te regreses pa' la casa De la mar que lo parió 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 Boom 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 Diablo Lo que Espérate 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 ¡Ostras! ¡Diablo! ¿Tú viste cómo quedó eso? ¡Diablo! Tuve que parar Tuve que parar ¿Por qué? No, no, no Que ahora Loca El de la computadora Que está sentado ahí Está babiao también Loca Está babiao Pero tenemos una conexión ¿Le voy a decir algo? Sí, sí, sí ¿Te voy a decir algo? Vamos a tirar Tíralo Tíralo El momento llegó Zúmbalo Díralo tú que lo puedo Bueno Esto es bien sencillo Lo que estamos listas Para decirle Es precisamente Una información Dirigida Al muñeco El patrón Tito El bombino ¿Sabes una cosa? Tienes que saber Que ya no vas a estar Solo en el mercado Que tu compi Llegó Porque ya Salieron Las muñecas De las gatas Muñeco Es el muñeco ¿Quiénes pueden poner Los tambores a tu gusto? ¡Los primos le van a hacer! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Súbelo! 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 ¡Súbelo!